del santo evangelio según san lucas capítulo 9 versículos del 57 al 62 en aquel tiempo mientras iban de camino jesús y sus discípulos alguien le dijo te seguiré a donde quiera que vayas jesús le respondió las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos pero el hijo del hombre no tienen donde reclinar la cabeza a otro jesús le dijo sígueme pero él le respondió señor déjame ir primero a enterrar a mi padre jesús le replicó deja que los muertos entierren a sus muertos tú ve y anuncia el reino de dios otro le dijo te seguiré señor pero déjame ir primero a despedirme de mi familia jesús le contestó el que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de dios palabra del señor escuchamos en el evangelio que mientras jesús y sus discípulos iban de camino tres hombres tuvieron un diálogo con jesús el primero le dijo te seguiré a donde quiera que vayas jesús le respondió las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos pero el hijo del hombre no tienen donde reclinar la cabeza con esto jesús le dice a este hombre que si está dispuesto a seguir a jesús no habrá descanso porque así como toda la vida de jesús fue un trabajar sin descanso hasta que no consumó su obra entregando su vida por nosotros para luego resucitar así la tarea del discípulo será seguir al maestro hasta el final porque sólo aquel que persevere hasta el fin ese se salvará seguir a jesús sin tregua sin descanso a otro jesús le dijo sígueme pero él le respondió señor déjame ir primero enterrar a mi padre jesús le replicó deja que los muertos entierren a sus muertos tú ve y anuncia el reino de dios jesús a este hombre le da entender el seguimiento no admite demoras no admite descuentos y no admite rebajas ni con ni condiciones este hombre que le dijo déjame ir primero enterrar a mi padre jesús le dijo no pongas rebajas no pongas condiciones no pongas demora para el seguimiento el mañana puede ser demasiado tarde otro le dijo te seguiré señor pero déjame ir primero a despedirme de mi familia jesús le contestó el que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de dios seguir a jesús es empuñar el arado y aquel que empuña el arado no le queda más que mirar para adelante para que los tru los surcos queden bien trazados si mira para atrás no va a trazar bien los surcos es decir el seguimiento de jesús es un mirar siempre hacia adelante no mirar para atrás romper con el pasado pecaminoso romper con el pasado porque seguir a cristo es un eterno presente jesús es un maestro itinerante y no instalado por eso la vida común con sus discípulos está sometida a condiciones muy peculiares que superan el nivel de la mera enseñanza doctrinal si en los evangelios el camino de jesús se define como su vida a jerusalén es decir como camino hacia la cruz muerte y resurrección la vida de su discípulo se describe como seguimiento esto es sencillamente la vocación cristiana seguimiento de cristo por el camino de la cruz y de la abnegación pero sabiendo que al final de esa ruta de libertad se encuentra la resurrección y la vida con él ya a raíz del primer anuncio de su pasión jesús había señalado las condiciones de su seguimiento si alguno quiere venir detrás de mí que se niegue a sí mismo que tome su cruz de cada día y me siga ciertamente jesús es radical es decir va a la raíz de las cosas y nos pide coherencia entre lo que decimos creer y la conducta diaria su evangelio es exigente pero no inhumano porque se sitúa en la línea del amor y de la libertad de la vida y de la resurrección el seguimiento de cristo constituye la fórmula síntesis del cristianismo pues resume la totalidad de la vida cristiana y la identifica desde dentro es decir en referencia a cristo ilumitando los matices propios de cada vocación y dentro de la común vocación cristiana a la santidad jesús invita a todos a recibir gozosos el reino de dios como un don que supone renuncias liberadoras asumiendo una actitud de fidelidad en pos de él la opción por jesús y por el reino no permite seguir mirando atrás a lo que se ha dejado en el camino sólo el que se arriesga con cristo gana con él hasta 100 veces más en este tiempo y en la edad futura la vida eterna y no olvidemos el compromiso apostólico de la vocación cristiana según la constante de la revelación bíblica a toda llamada de dios va unida una misión la tarea evangelizadora no es parcela exclusivamente clerical ni monopolio de los profesionales sino competencia de cuántos han recibido la consagración bautismal todos estamos en la misma barca con jesús como patrón de empresa todos comprometidos en la misión de la evangelización todos llamados a ser sal de la tierra y luz del mundo todos llamados a ser fermentos del reino y testigos de la resurrección de cristo hermanos y hermanas quienes creemos en jesucristo hemos optado por seguirlo y seguirlo significa ir caminando detrás de él y también imitarlo en su manera de ser de pensar y de actuar el seguimiento el seguimiento de jesús es un seguimiento sin descanso jesús no tuvo ni donde reclinar la cabeza el discípulo tampoco el discípulo no puede darse tregua ni descanso en el seguimiento con jesús va a seguir el discípulo a jesús hasta el final porque sólo aquel que persevere hasta el fin ese se salvará en el seguimiento de jesús no existen los descuentos las rebajas las demoras ni las condiciones de parte nuestra es un seguimiento aquí y ahora mismo dejarlo para mañana puede ser demasiado tarde seguir a jesús es mirar siempre hacia adelante hemos empuñado el arado con jesús y no nos queda más que mirar hacia adelante para trazar rectamente los surcos romper con el pasado seguir a jesús siempre en el presente y y y y y y y Gracias por ver el video